Vamos a hablar telefónicamente con el presidente de la Asociación de Criadores de Greyhound, que son los galgos puros que son diseñados para correr específicamente. Muy buenas tardes, Leonardo del Río, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación y para poder expresar desde el lado de la actividad deportiva, que nosotros le seguimos llamando deporte porque no coincidimos con el señor Fernando Cáceres, porque alude a que no es un deporte por algunos criterios que ni siquiera ha leído el significado, palabra carreras. De mi punto de vista, creo que es importante que el significado de carreras tiene dos definiciones, carrera universitaria, claramente la que no estamos hablando, y después carrera deportiva, que es la que verdaderamente se realiza en esta actividad, ¿verdad? Entonces, yo me parece que hasta está mal redactado el proyecto de querer prohibir las carreras de gago cuando se le pone carreras. Están reconociendo que es un deporte. Sí, te puedo cortar un segundito. Tal vez tenemos muy internalizado, y se me ocurrió ahora escuchándote, ¿no? La idea de que el deporte es salud en general, y cuando vos pensás que tenés animales, tal vez que los han drogado, que los descartan, si se quiere una parte, los descartan, de manera terrible, bastante bárbara, no nos lleva a ese concepto, me parece que nos perdemos por ese lado. No, yo lo que me parece que la que se está perdiendo es usted. Yo le explico por lo siguiente, porque si usted me muestra o me da estudios, me da estudios que tengan que ver con seriedad, con respeto hacia las personas, primero después hacia los animales, de que nosotros drogamos de alguna forma a estos animales, y yo quiero ver las pruebas, porque es fácil ensuciar, lo difícil es limpiar después a las personas que estamos involucradas en este tema. Bueno, decir es fácil, más en la Comisión de Tenencia Responsable y el Estado Animal estuvieron todas las protectoras, inclusive la asignadora argentina. Pues muy bien, yo creo que en esa comisión hubo una democracia total y absoluta, respeto por todas las partes, todos tuvieron la oportunidad de conocer cuál era su planteo, por qué presentar pruebas, por qué esto, por qué aquello. En esta comisión, ¿sabe lo que se contaminó por mayoría? Que no se encontró ni maltrato ni abandono. El tema de drogas, en el Uruguay nunca se ha hecho un estudio de esta característica que con un perro galgo, con un grey hole de carreras. Por ende, me parece que es una falta de respeto a nuestra sociedad, los carreristas o los galgueros, como ustedes les llaman, que nos traten de que drogamos los perros cuando no hay antecedentes de haber encontrado antidoping. ¿Cómo aseguran y aseguran tan livianamente que estas cosas se aumentan y se hacen en el Uruguay? Leonardo, ¿los perros la pasan bien haciendo esta actividad? Usted basta mirarlos correr, cómo se desempeñan con la velocidad que compiten y la genética de ellos está construida y manipulada para esa finalidad. Ese perro si no corre es que estás triste. Ese es el concepto de las competencias de carrera de galgos. Es como tener un caballo puro de carrera encerrado en un estudo a la vida. Esto es lo mismo. Más allá de que no haya ninguna evidencia, quizás como usted dice, de que hay dopaje, ¿usted en su nombre, Leonardo, asegura que no reciben drogas o estimulantes de estos perros? Mire, yo le voy a decir, si usted, si usted como periodista me nombra alguna actividad que no haya personas malas, yo con muchísimo gusto le contesto la pregunta. O sea que es probable que esto suceda habitualmente. Exactamente, como en todas las actividades, como en todas. Ni más ni menos nosotros acá no somos santos. Puede haber alguna persona que sea malintencional, que sea dañera con los animales. Eso está muy bien y nosotros somos los primeros en ejecutar lo que tengamos que ejecutar para que esa persona sea realiada de esta actividad. Para eso se necesita una reglamentación, un decreto claro, porque acá a nosotros se nos está avasallando, se nos está discriminando, se nos está haciendo una persecución psicológica, moral, nos están todos los días criminalizándonos, diciendo cosas que no son, muchas de las cosas que dicen no son. Ni siquiera se acercan a la realidad de cada galguero uruguayo. Porque acá se ha formado esta discusión por mucho material que ni siquiera es uruguayo. En Uruguay es otra cosa. Pero una cosa, a nivel mundial se está tendiendo a prohibir este tipo de carreras de perros. ¿No le parece que es muy significativo? ¿Será que está pasando lo mismo que pasa en Uruguay? A nivel mundial está ganando la derecha y no significa que en Uruguay vaya a perder la izquierda. ¿Me explico? No todo lo que pueda pasar en otros países va a suceder en Uruguay. ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo es la rutina de estos perros? ¿Qué cuidados reciben? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto corren y qué distancias corren? Bueno, yo le explico. Un Greyhound de carrera es un perro puro como cualquier raza de cualquier otro perro. Tiene un costo, tiene un cuidado. Hay que salvarlos. Porque recuerden que uno cuando adquiere un cachorro, Greyhound, lo compra generalmente con tres meses. Hay que vacunarlo y tener la fortuna de que no se nos vaya a morir o a enfermar con palovirus o algún otro virus que pueda haber que generalmente ataca a los cachorros. ¿No? Tiene un costo, puede ser 300, puede ser 200, puede ser 150, 200, 500 dólares, no sé. Es según la genética que traiga la madre y el padre de ese cachorro. Bueno, se tiene que salvar. Luego de eso, el cachorro se desarrolla como un perro normal hasta que se comienza a trabajar al año. Al año, el perro ya se está preparando para hacerse un deportista de élite porque ya formó su musculatura, está sazonado de los huesos, sus tendones, todo lo que tiene que ver con su composición genética, está en el brillo de su plenitud. Es cuando se empieza un entrenamiento. Pero lejos de lo que dice entrenamiento feroz, con drogas y esteroides, nada más lejano que esa realidad. ¿Sabe por qué le digo? Pongamos de cuenta que alguno de ustedes, deportistas, se tiene que preparar para correr 100 metros el fin de semana. ¿No? Sentido común, ¿eh? Imagínense que ustedes están durante toda la semana, de lunes, compiten el sábado hasta el viernes, toque y toque y dele y dele. ¿El sábado cómo piensan que van a llegar? En las mejores condiciones son las peores, en las peores porque están cansadas. Bueno, esto es lo mismo que preparar un deportista como es un galgo de carrera, tiene también su forma de preparación y sus razones de preparación. Un galgo no se puede tener, como se dice por ahí, un entrenamiento feroz, porque sería ir contra lo que nosotros queremos hacer, que es competir y poder ganar una competencia. Me explico, el galgo tiene que llegar descansado, bien entrenado, sí, claro, porque son animales y como cualquiera puede sufrir una lesión. Para eso son, como lo hacen los deportistas futbolísticos, que tienen entrenamientos diarios para justamente que no tengan un desgarro, alguna lesión. En los animales, los grejos es igual. Es la misma temática, simplemente cambiando las personas, en este caso por perro. Una consulta. Bien, cada galguero, pongámosle que hace esto de manera consciente y cuidando al animal y poniendo el bienestar animal primero. En el momento de las carreras y eso, ¿se hace algún control? ¿Se hace algún examen? ¿Algún examen, sí, o algo? Ahí está, bueno, vamos al tema puro y exclusivamente de las competencias. Desde el 2016 y hasta ahora se ha trabajado muy fuertemente con, ahora de última, con la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de Diputados, pero antes trabajamos con Cotriba, que fue el que nos dio una forma de trabajo, de autoregulación, por llamarlo de alguna manera, sacando algunos artículos de la ley 18.471. Bueno, con eso nosotros desde el 2016 se implementó la obligatoriedad en todos los canódromos para que haya un servicio veterinario. Todo, desde que comienza hasta que termina, ¿no? Durante todo el tiempo, se revisa antes de que compita y se revisa después que deja de competir el animal. Entonces, creo que se ha hecho una masa importante. Lo que falta, y que nosotros estamos totalmente de acuerdo, sería aplicar en cualquier régimen un control antidoping, porque esto garantiza de que mañana estas personas que ustedes decían, que pueden ser malas personas, que tienen maltrato con los animales, se puede arrelear de esta actividad, se puede sacar, se puede alejar de la actividad, suspender y de por vida no pueden competir más. Esa es la idea que nosotros tenemos. Claro. Nosotros queremos lo mejor para algo ahora. El proyecto que presentó el señor presidente, el decreto totalmente arbitrario, faltándole o restándole derecho a una gran parte de la sociedad, como que nosotros no tenemos derechos, que se discuta, que se pueda prohibir, excelente. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a seguir de cerca el estudio? Perdón. Saber de cerca qué autoridades van a verificar de que esto se cumpla. A ver, en Uruguay están prohibidas las riñas de gallos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿usted conoce a alguien que haga los controles de esta prohibición? No. ¿Que haya ido a alguien preso o que tenga alguna sensación económica o lo que sea? No, verdad, no. Porque no hay quien controle. El tema de lo que va a ser algo parecido, no lo digo por lo que puede pasar en Uruguay, lo digo por lo que ha pasado en la Argentina. Si no hay quienes tengan el control de que verdaderamente se cumpla la ley, en todos sus términos, estamos fritos. Estamos dándole las herramientas a esas personas que nosotros queremos erradicar de las carreras de gallos, estamos dándole las herramientas para que sí, trabajen en confort, tranquilos, escondidos, porque eso sí es... Se utiliza una palabra muy común, sobre todo para nosotros, clandestinidad. Nosotros no somos clandestinos, porque el significado de clandestino quiere decir que estamos haciendo cosas escondidas de la ley. Cuando en Uruguay hay más de 20 canódromos o 20 canódromos, todos los canódromos tienen permisos municipales, deben de pagar el tributo municipal, todos los canódromos deben representar la firma del propietario del local donde se realizan las carreras, todos los canódromos o organizaciones deben de presentar la firma del dueño local de servicio veterinario. ¿De quién organiza, cómo organiza, cuándo organiza, cuántos animales se puede recibir? Sí, está claro que cuando está, digamos, con el tema de los canódromos está todo regularizado y que esa es la idea, que se regularice y que siga así. Bueno, vamos a seguir con este tema. Al presidente de la Asociación de Creadores de Greyhound, Leonardo del Río, muchísimas gracias por este contacto y por aclararnos todo esto. Bueno, un placer. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias a usted. Bueno, gracias. Que pase bien.